Una niña que alzó la voz contra un sistema y una madre que emprendió una batalla legal para apoyarla lograron su cometido. La pequeña Zulma finalmente fue vacunada contra COVID-19. Todos vamos a ser vacunados. Sinceramente me siento aliviada. Queremos tener salud en los participantes ahorita y creo que ya estamos concientizando a la población. Estoy muy orgullosa de mi país y por eso sé que todos vamos a ser vacunados. Mira nada más. Es genial, ¿estás de acuerdo? Zulma es Zulma para presidente. Y no hay que verlo como una acción contra el gobierno. A ver. ¿O sí? No, claro que no. A ver, dentro de mientras lo veía pensaba, es una celebración de la división de poderes. O sea, finalmente para eso existen. Y cuando tú puedes aprovechar el sistema judicial porque desde el federal se está haciendo algo que no te conviene en este caso para un tema tan importante como la salud, qué bueno que pudieran lograrlo. Para eso está. Y es un derecho. Claro. Ya existe una vacuna. Tiene derecho a vacunarse esta niña y lo logró. Así que muchísimas felicidades. Sí, lo celebramos sin duda. Sí. Oigan, hoy es un día muy especial. Hoy es el 15 de septiembre. El mariachi, ¡viva México! Bien patrios venimos. Sí, nos vieron vestidos de charritos o algo, ¿verdad? Sí, señor.